Sabiendo que se hace Se acercaba la hora de la pasión Jesús con sus doce amigos Por última vez comió En medio de aquella cena Les quiso mostrar su amor Lavando los pies a todos Lo mismo que un servidor Quien quiera saber vivir Que viva para servir Quien quiera el primer lugar Que aprenda a ser servicial Señor no te lo permito No puedes lavar mis pies Simón lo que haré contigo Muy pronto vas a entender Tu parte tendrás conmigo Si dejas lavar tus pies Entonces mi cuerpo entero Señor te lo entregaré Quien quiera saber vivir Que viva para servir Quien quiera el primer lugar Que aprenda a ser servicial Si yo que soy el maestro Les quise lavar los pies Fue solo por dar ejemplo De lo que tendrán que hacer En el reino de los cielos Las cosas son al revés Quien quiera ser el primero Que sirva con sencillez Quien quiera saber vivir Que viva para servir Quien quiera el primer lugar Que aprenda a ser servicial Quien quiera 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 ser servicial